Gracias compañeros, buenas noches, una verdadera tragedia se vivió esta tarde en la comunidad de Los Ángeles Bajos, aquí en San Ramón de Alajuela, en como ustedes lo decían, un rayo que cayó en vía pública, le cobró la vida a dos personas y otras dos resultaron heridas debido a la descarga eléctrica que se generó a eso de las 3 y 30 de la tarde. Se trata de un hombre que acompañaba a su madre hacia la parada de autobús, pues ella se dirigía a visitar a unos familiares en una comunidad cercana. Vamos a dar los nombres de las personas afectadas en esta emergencia, se trata de Adrián Vargas Sánchez de 35 años, él apenas hace dos días acababa de cumplir los 35 años, él murió en el lugar, ahí vemos las imágenes de nuestra corresponsal Susi Montero, del momento en que llegaban ya vecinos y familiares a ver lo sucedido. También fue impactada por el rayo la madre de Adrián Vargas Sánchez, identificada como María Isabel Sánchez Guillén, ella de 64 años de edad, ellos viven muy cerca del lugar en donde ocurrió este accidente esta tarde, pero también hubo dos menores involucrados en esta situación, se trata del pequeño Sergio Andrés Vargas Solano de 9 años, quien es sobrino de Adrián Vargas Sánchez, el hombre que muere debido al impacto del rayo, y también resultó herido Yamil Chávez Rodríguez, de 4 añitos, quien fue trasladado hacia el hospital de San Ramón de Alajuela. Vamos a ver la siguiente información que resume lo sucedido esta tarde aquí en San Ramón de Alajuela, veamos. La tragedia ocurrió a eso de las 3 y 30 de la tarde en Los Ángeles de San Ramón en Alajuela. Cuatro personas fueron impactadas por un rayo cuando caminaban en la vía pública. Se trata de Adrián Vargas Sánchez, quien hace apenas dos días cumplió sus 35 años. Él murió en el lugar debido a la descarga eléctrica, pero también resultó afectada su madre, María Isabel Sánchez Guillén, de 64 años, quien fue trasladada al hospital de San Ramón en condición estable. Además, a raíz del impacto del rayo, murió el pequeño Yamil Chávez Rodríguez, de 4 años, a quien trasladaron al hospital en condición grave, pero murió minutos después. Él era sobrino del hombre que murió en el sitio del precance. A raíz de la descarga eléctrica también resultó herido Sergio Andrés Vargas Solano, de 9 años. Una vecina fue la que llegó de primero a auxiliar a los heridos. Había un aguacero terrible y rayería, pero la rayería era más que todo en seco. Ya cuando yo fui a ver qué era lo que pasaba con ellos, ya estaba el aguacero. O sea, un aguacero grande. O sea, cuando ya llegó la ambulancia y yo me había traído al chiquito para acá y había tratado de ayudar a doña Isabel, pero a ella no le respondían las piernas. Y yo miré a Adrián, pero yo ya vi que él estaba ya muerto. Ella me preguntaba que el hijo de ella, que él estaba mal, nada más. Yo no le iba a decir que estaba muerto, ¿verdad? Y después, el chiquito ese que yo supongo que el rayo lo tiró al otro lado de la cerca porque yo no lo vi. Yo llegué y estaba doña Isabel, estaba Sergio y estaba Adrián. A ese chiquito yo no lo vi. Cuando mi hermana fue que me dijo que ahí vio al chiquito también, el de 4 años. Al llegar aquí al lugar nos encontramos que había una señora con vida, todavía impactada por el golpe del rayo, pero estaba bien. A unos pasos de la señora está, como a tres pasos de la señora está el muchacho ya, el que lo impactó más el rayo ya sin vida. Él venía con la mamá, con dos sobrinos, pero uno ya lo habían recogido, la muchacha de la pulpería lo recogió, él estaba bien, caminando, él se fue caminando bien, golpeado también. Según trascendió el rayo, impactó esta sombrilla que llevaban las personas que caminaban en la vía pública. Después la descarga eléctrica los alcanzó a todos. Solo en un día, equipos del ICE han registrado en este año más de 9600 rayos. Agentes del OIJ de San Ramón se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo. Gracias, amigos televidentes. Vamos a ver mañana qué fue lo que sucedió, también llevar algunos consejos para que las personas no sean víctimas de una situación así o por lo menos logren guarecerse cuando hay una situación de tormenta eléctrica. Con esta información volvemos al estudio de Telenoticias, donde ustedes tienen... Telenoticias, donde ustedes tienen...